Gracias por acompañarnos, estamos de vuelta. Le decía que es miércoles 22 de septiembre y estas son las noticias. Pon en marcha la gobernadora Lorena Cuellar unidades de pruebas gratuitas para detectar casos de COVID-19. Además, atestigua la gobernadora Cuellar la aplicación de vacunas en el nodo industrial de Guamantla. Por otro lado, se llevó a cabo la mesa de trabajo para la construcción de la paz y seguridad Región 2, que encabezó la gobernadora Lorena Cuellar. Invita a la Secretaría de Salud del Estado a participar en la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2021. En los deportes, Liga MX y MLS jugarán primer gran torneo binacional en el 2023. En Información Nacional se vacunará contra COVID a menores de edad con discapacidad o enfermedades, afirmó el presidente López Obrador. Y en el mundo, científicos descubren virus similar al del COVID-19 en murciélagos de Laos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por quedarse con nosotros. Le invito a que se quede en la tercera emisión de Ahora Noticias. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos ven por Tlaxcala Televisión y a quienes nos van escuchando. También en Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Si quiere hacer llegar algún comentario, por supuesto, ya tenemos lista nuestra página en Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala. Como siempre le digo, póngase cómoda, póngase cómodo, porque vamos a las noticias. Ya le comentaba hace un momento que la gobernadora Lorena Cuellar encabezó este miércoles el arranque de las unidades móviles y módulos fijos que realizarán pruebas gratuitas de COVID-19. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó el arranque de las unidades móviles y módulos fijos de pruebas COVID-19 gratuitas que contribuirán a contener la propagación de la pandemia. En una primera etapa visitarán 10 municipios de la entidad donde se han detectado un mayor número de contagios. En las instalaciones de la unidad deportiva Blas Charro Carvajal, municipio de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar destacó que, como parte de las acciones de atención a la salud, el gobierno del estado prioriza servicios integrales gratuitos en beneficio de las familias tlaxcaltecas. Hemos entregado medicamentos a todos los hospitales. La meta es que no falten medicamentos del primer y segundo nivel en ningún hospital. Eso es algo muy importante. Se hizo un gran esfuerzo con cerca de 26 millones de pesos de medicamento. Hoy fuimos a colocar vacunas para jóvenes de 18 años en adelante y Tlaxcala tiene el segundo lugar a nivel nacional en aplicación de vacunas. Requirió a los ciudadanos que cuando presenten síntomas acudan a realizarse la prueba en cualquiera de los cinco módulos fijos que estarán ubicados en Tlaxcala, Apisaco, Chautenpan, Huamantla y Zacatelco o en las cinco unidades móviles que atenderán de manera itinerante y programada en San Pablo del Monte y Auquemecan, Papalotla, Contla y Tlaxco. Algún síntoma como tos, dolor de garganta, dolor muscular, fiebre, que no tenga un olfato o que haya perdido el gusto, que acudan de manera inmediata a este tipo de módulos. Por su parte, Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud, señaló que este programa ayudará a reducir el flujo de personas en los hospitales. Me queda recordarles que hay que seguirnos cuidando y que debemos de continuar con cada una de las medidas para la prevención de la infección por SARS-CoV-2 y la infección de COVID-19. En su oportunidad, Verónica Hernández López, directora de Atención Primaria a la Salud, explicó que la toma de muestras se realizará de 8 a 12 horas en espacios ventilados para evitar contagios entre el personal y quienes acuden a solicitar la prueba. Tratar de contener a esas personas que tienen alto riesgo, entre ellas las mujeres embarazadas, personas que ya tenemos identificados que tienen diabetes mayores de 60 años y también requerimos a esos pacientes identificarlos de manera oportuna y evitar que se compliquen. Con información de Emanuel Vázquez, Ahora Noticias. Ponga usted mucha atención porque para la aplicación del estudio se dará prioridad a las personas que presenten síntomas como fiebre, dolor de cabeza y garganta, además de cansancio, sudoración, pérdida del gusto y olfato, dolor de articulaciones y diarrea. A adultos mayores o personas con discapacidad, así como para quienes convivieron con algún infectado. Los interesados en realizarse la prueba deben ayunar mínimo una hora antes del procedimiento, lo que incluye no beber líquidos, no lavarse los dientes ni haber utilizado enjuague bucal, evitar aplicarse productos cosméticos o humectantes en los labios. Si son mayores de 18 años, llevar una identificación oficial. Los resultados serán entregados vía correo electrónico o WhatsApp en un lapso de 24 a 36 horas después. Asimismo, pueden llamar a la línea de atención 246-251-4093. Y de acuerdo con los datos que ofrece la Secretaría de Salud del Estado, registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, Tlaxcala registró 78 nuevos casos positivos de COVID-19 y 4 defunciones al corte del 21 de septiembre. En el acumulado, la entidad suma 25.074 casos positivos, 56.701 negativos, 18.998 recuperados, 2.684 defunciones y 4.716 casos sospechosos. Por otro lado, la gobernadora Cuellar Cisneros verificó este día la aplicación de vacunas contra COVID-19 allá en Ciudad Industrial Chicot, TENCAL, número 2. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros verificó la aplicación de vacunas contra COVID-19 en Ciudad Industrial Chicot, TENCAL 2, ubicada en Huamantla, como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación que lleva a cabo la Delegación de Bienestar en Tlaxcala. Al constatar la aplicación de las dosis a empleados que laboran en diferentes empresas, Lorena Cuellar resaltó que la entidad se ubica en los primeros lugares de vacunación a nivel nacional. Es un gusto, un privilegio poder venir nuevamente a realizar la vacunación. Para el presidente ha sido muy importante que la mayoría de los mexicanos estemos vacunados. Tlaxcala, como siempre, se ha distinguido por estar en los primeros lugares. Por su parte, el delegado de Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez, explicó que en los nodos industriales se aplicarán más de 10.000 vacunas. Llevamos ya un avance muy importante, cerca del 70 por ciento, y que sin lugar a duda cumpliremos con las metas trazadas del señor presidente. En esta semana, en los nodos industriales vacunaremos a 10.500 personas, que es el nodo industrial Huamancla, Tecla y Malince. Y estaremos llegando a 29.382 personas trabajadoras. Luna Vázquez resaltó que gracias al trabajo coordinado entre el gobierno federal y estatal, Tlaxcala avanza en el proceso de vacunación. En Tlaxcala llevamos 1.270.554 dosis aplicadas. Y llevamos ya con esquemas completos 614.450 personas que ya tienen sus esquemas completos. En estos momentos estamos vacunando ya a personas de 18 a 29 años de edad. La gobernadora Lorena Cuellar estuvo acompañada del titular de la Oficina de Representación del IMSS en Tlaxcala, José Luis Aranza, el coordinador regional Distrito 1 de Servidores de la Nación, Martín Islas, del presidente de Cana Sintra en Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget, así como representantes de las empresas Grupo Antolin, Lear Comparation, La Morena y Centrix. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Cambiamos de tema y en el estado, fíjese usted que se han habilitado ya 204 puestos de vacunación antirrábica, tanto en presidencias municipales y centros de salud. La Secretaría de Salud del Estado participa en la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica, Canina y Felina 2021, que tiene como meta aplicar 337.400 dosis del biológico. La dependencia estatal instaló desde el pasado 19 de septiembre, 204 puestos de vacunación en presidencias municipales y centros de salud. Así lo informó el responsable del programa de zoonosis, Pablo Mauricio Cruz. Bueno, esta semana jornada se instaura como tal para evitar la transmisión del virus rábico entre los perros y los gatos y así evitar que los seres humanos mueran de esta enfermedad. La vacunación antirrábica es un acto de responsabilidad ciudadana que contribuye a evitar la rabia en perros y gatos y fomenta un ambiente saludable para la población. Nos estamos ajustando a la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Tlaxcala, en el cual existen unas obligaciones por parte de los dueños. Estas obligaciones, una de ellas, la principal, es velar por la salud de los animales que están bajo su custodia. El funcionario estatal llamó a la población a acudir con sus mascotas a los puestos de vacunación instalados cerca de su domicilio hasta el sábado 25 de septiembre. Cabe señalar que Tlaxcala es el único estado en el país certificado como área geográfica libre de la transmisión de la rabia canina. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Vamos a la información nacional. ¿Se vacunará contra COVID a menores de edad con discapacidad o enfermedades? Fue lo que afirmó el presidente López Obrador. Gracias por ver el video. Hay 49 solicitudes de asilo en lo que va del año, lo que rebasa la marca histórica en este trámite por 10%, informó Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Se tienen a personas de 99 nacionalidades de todos los continentes. De la única que no se había tenido registro era de Ocenía y ya hay un solicitante de Nueva Zelanda. Se trata de una cantidad para la condición de refugiados como nunca en la historia de México. El año con el récord de solicitudes fue el 2019, pero la marca será superada en lo que resta del 2021. Además, la preocupación actual está relacionada con la migración de las personas provenientes de Haití, Brasil y Chile, pues espera que continúen llegando. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la implementación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá para el desarrollo de la industria aeroespacial. Al mencionar que ha generado la llegada de más inversión extranjera al país durante la inauguración de la Feria Aeroespacial México 2021, el mandatario agradeció a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por la firma del tratado, al indicar que dicha industria no se habría impulsado de no haber continuado con el acuerdo. Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer que fueron rescatados del crimen organizado y los traficantes de personas a más de 63 mil migrantes durante el último mes. Además, se ha dado especial atención en la frontera sur del país, pues se han desplegado 28 mil hombres y rescatado a 63 mil 614 migrantes. Y vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros, no se mueva, regresamos de manera inmediata. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a más información local. La gobernadora Lorena Cuellar encabezó la Mesa de Trabajo para la Construcción de la Paz y Seguridad Región 2. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la Mesa de Trabajo para la Construcción de Paz y Seguridad Región 2 en el municipio de Chautempan, a fin de fortalecer e impulsar mecanismos certeros que permitan mejorar la seguridad en el Estado. La mandataria estatal agradeció la disponibilidad y voluntad de los alcaldes y los conminó a sumar esfuerzos para generar y reforzar estrategias de seguridad de manera coordinada, por lo que mantendrá reuniones permanentes con autoridades de los 60 ayuntamientos para hacer frente a la delincuencia. Llamó a los presidentes municipales a trabajar arduamente para erradicar la corrupción, contribuir al cumplimiento del Decreto de Medidas Extraordinarias de Salud para prevenir la propagación del COVID-19 y lograr la baja de contagios en Tlaxcala. Además, resaltó la importancia de que los policías cuenten con certificaciones, capacitaciones y con las herramientas necesarias para desempeñar competentemente sus funciones a favor de la seguridad y bienestar de las y los tlaxcaltecas, pues formar elementos de seguridad eficaces es una tarea fundamental. Cuellar Cisneros ofreció trabajo conjunto para disminuir los índices delictivos en cada una de las demarcaciones, al tiempo que agradeció la disposición de las autoridades, tanto federales como municipales, para atender las necesidades de la población en materia de seguridad. Además de autoridades estatales y de la XXIII Zona Militar, también asistieron los alcaldes de Tlaxcala, Apetatitlán, Papalotla, Teolocholco, Tepeyanco, Tenancingo, San Pablo del Monte y Tetlanocan. Con información de Emanuel Vázquez, Ahora Noticias. Y este día quedó instalada la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas en el Congreso del Estado. En el Congreso del Estado se instaló la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, que está presidida por la diputada Lorena Ruiz García. En el patio vitral del recinto legislativo, la presidenta de la mesa directiva, Alejandra Ramírez Ortiz, afirmó que es tiempo de que las mujeres y hombres tlaxcaltecas se sumen a una justicia social para lograr mayores oportunidades de forma equitativa. Por su parte, la diputada federal Irma Jordana Garay señaló que desde el Congreso de la Unión trabajará para que niñas, niños y mujeres vivan una vida libre de violencia. Confío plenamente en que la compañera Lorena Ruiz será una digna representante de las mujeres tlaxcaltecas. Cuentan con todo mi apoyo, mi respalda, con todo mi cariño, desde la trinchera que hoy me toca estar, que es la trinchera federal, la máxima tribuna de nuestro país, compañeros. En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas del Congreso Local, Lorena Ruiz García, indicó que su agenda de trabajo contempla una estrecha relación y comunicación con los tres niveles de gobierno, sector académico y sociedad civil. No a la discriminación y sí a la igualdad del hombre y la mujer respecto a sus derechos, libertades fundamentales y oportunidades en cualquier año. Desde el Congreso seremos aliadas y aliadas para seguir avanzando en el cumplimiento de este objetivo. Agregó que esta comisión desarrollará diversas acciones como la integración de mesas de trabajo y el impulso de marcos legales que incentiven políticas públicas para enfrentar de manera oportuna el delito de trata de personas. A este acto asistieron Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Jaqueline Ordóñez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ernestina Carro Roldán, procuradora general de Justicia del Estado y Margarita Cisneros, directora del Instituto Estatal de la Mujer. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y esta noche recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio de Ahora Noticias a Valerio Vázquez, el exdirector de la compañía teatral La Gran Pompa y viene a hacerle una invitación, ponga atención, es una invitación que le va a interesar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, qué gusto recibirlo. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Aquí contento en Tlaxcala. Gracias, pues bienvenido. ¿Nos podría platicar cuándo nace la compañía teatral La Gran Pompa? Claro que sí. Nace en el 2005, hace 16 años. Ya tenemos trabajando como compañía teatral. ¿En todo el país? Pues principalmente nacimos, estamos ubicados en la Ciudad de México, pero hemos viajado por todo el país. Sin embargo, esta es la primera vez que estamos de gira por Tlaxcala, por suerte. Sí, ¿verdad? Sí. Preguntarle, ¿cuándo se van a presentar y en dónde? Bueno, tenemos el día jueves y viernes. ¿Este jueves que viene? Este, ajá, sí, es mañana y pasado. Ah, perfecto. En Los Contenedores, que es un centro cultural que está, híjole, no tengo el domicilio correcto, pero bueno, en Los Contenedores estaremos y después el fin de semana, sábado y domingo, vamos a estar en el Palacio de Cultura de aquí de Tlaxcala a la una de la tarde. A la una de la tarde en Palacio de Cultura. Correcto. Ahí mero en el centro de la ciudad de Tlaxcala. Exactamente. ¿De cuántos personajes, de cuánta gente, cuántos actores, digamos, que conforman esta obra teatral? Bueno, pues somos tres personas en escena y tenemos un equipo de otras tres personas en la parte técnica, en todo el montaje de la escenografía, etcétera. Para que este tipo de actividades artísticas pueda tener el éxito que se busca, obviamente requieren de algunos recursos, algunos apoyos. En cuanto al gobierno federal, ¿han recibido algunos apoyos? Sí, actualmente nuestra compañía está apoyada por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura en la vertiente México en Escena Grupos Artísticos, que bueno, es un apoyo que se da a compañías artísticas del país. Concretamente nosotros estamos en la categoría de compañías de circo. Muy bien. ¿Algo más que quiera usted agregar? La invitación, reiterar, por supuesto, a nuestro auditorio. Claro que sí, con mucho gusto. Pues los invitamos a que asistan a nuestras funciones, mañana y pasado mañana, jueves y viernes a las cuatro de la tarde en los contenedores y sábado y domingo en el Palacio de Cultura de Tlaxcala. Son espectáculos distintos, siempre es diferente, así que si quieren ir a cada una de las cuatro funciones van a ver un espectáculo diferente, aunque los nombres sean los mismos. Sábado y domingo se presenta el espectáculo Par de Comodines, jueves se presenta Confitura y viernes a Capricho. Ojalá que puedan acompañarnos a divertirse. Muy bien. Le agradezco su visita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora vamos a la información internacional. Científicos descubren virus similar al del COVID-19 en murciélagos de Laos. Una cepa de virus muy parecida a la del SARS-CoV-2, que originó el COVID-19, fue descubierta en murciélagos del norte de Laos por científicos de la Institución Pasteur de París, Francia. Se trata de un estudio que aún no ha sido evaluado de forma independiente por otros investigadores, como sucede habitualmente antes de ser publicado en una revista científica. Los investigadores franceses llevaron a cabo entre finales del 2020 y principios del 2021 una misión en el norte de Laos para analizar diferentes especies de murciélagos que viven en grutas calcáreas. El partido liberal de Justin Trudeau obtuvo la victoria en las elecciones parlamentarias de Canadá. Un triunfo a medias para el primer ministro en funciones, que no logró recuperar la mayoría tras una campaña contra un nuevo rival conservador que le resultó más difícil de lo esperado. Según los resultados preliminares publicados el martes por Elections Canada, que organiza la votación, el partido liberal obtuvo 158 escaños por debajo del umbral de 170 necesarios para obtener la mayoría. Trudeau, de 49 años, estará entonces forzado a formar un gobierno minoritario, como en 2019. Imágenes de guardias fronterizos a caballo que hacían retroceder a migrantes haitianos cerca del río en Texas fueron exhibidas por lo que el gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de una investigación. La foto muestra a un policía montado atrapando a un hombre por la camisa. En otra, se ve un agente que mantiene a raya a un grupo de personas en forma amenazante. Patrullas fueron desplegadas el domingo cerca del río Bravo, donde miles de migrantes, en su mayoría haitianos, acampaban con la esperanza de ser autorizados a entrar a Estados Unidos. La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma arrasó 154 hectáreas y destruyó 320 edificaciones. Informó este miércoles el Sistema de Medición Geoespacial Europeo, Copérnicus, en un incremento notable en contraste con las 185 edificaciones y 103 hectáreas de su informe anterior. Según las autoridades de La Palma, las cifras seguirán aumentando en las próximas horas, a medida que la lava avanza inexorablemente hacia el mar. La llegada de la lava al mar se previó inicialmente el lunes, pero los ríos de lava perdieron velocidad. Es un encuentro que se teme particularmente porque puede generar explosiones, olas de agua hirviendo o incluso nubes tóxicas, según la página del Servicio Geológico de Estados Unidos. Muy buenas noches, feliz mitad de semana. Mi nombre es Lizeth Pérez y es el momento de la información deportiva, así que quédese conmigo, vámonos directo con información internacional. Y es que el mundo se volvió loco porque la Liga MX y la MLS se podrán posicionar al menos por un mes. La Liga MX y la MLS continúan con los esfuerzos conjuntos para la realización de eventos y en esta ocasión se trata de una League Cup renovada, la cual iniciará en 2023 y se celebrará anualmente. Este histórico torneo que está avalado por la CONCACAF contará con la participación de todos los clubes, tanto de la Liga MX como de la MLS. Las ligas de cada país pausarán y la nueva competencia durará un mes. La revitalizada League Cup será una competencia oficial de la Liga de Campeones de la CONCACAF y el campeón del torneo obtendrá la clasificación automática a los octavos de final del torneo regional. Además, los clubes que terminen en el segundo y tercer lugar en la League Cup a partir de 2023 clasifican a la ronda de apertura de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ahora nos vamos al deporte estatal. Las ligas del arte marcial mixta de nuestro estado se está preparando esto rumbo a los Juegos Populares, ya que está realizando su selectivo estatal. Con la participación de 81 tlaxcaltecas, 48 deportistas en formas y 31 atletas en combate, se llevó a cabo el Selectivo Estatal de Artes Marciales rumbo a Juegos Nacionales Populares 2021 que reunió al talento deportivo de la entidad en el Centro Regional de Alto Rendimiento de Tlaxcala. La competencia inició con exhibiciones de escuelas invitadas, mismas que engalanaron el evento con la demostración de diversas técnicas de movimiento, así como posturas. Escuelas de los municipios de Apisaco, Iztacuistla, Mazatecorsco, San Pablo del Monte, Amahac, Tlaxcala, Tlaxco, Apetatitlán, Zompantepec, Yauquemecan y Zacatelco buscaron que sus pupilos conformaran la escuadra estatal. Asimismo, se desarrolló en las ramas femenil y varonil con la categoría principiantes quienes desarrollaron las técnicas de manos libres, arma larga, arma corta. Posteriormente siguieron intermedios, junior, avanzados y avanzados, quienes con posturas, patadas, equilibrios, saltos, barridos y lanzamientos fueron calificados por los jueces para lograr su pase. Tras culminar su fase de clasificación, la selección local de artes marciales, también conocida como Gushu, efectuará sesiones de entrenamiento previo a su competencia dentro de la siguiente y última etapa de la especialidad a realizarse en la ciudad de Acapulco en el mes de octubre próximo. Ahí tiene la información deportiva. Mario, yo me voy, no sin antes recordarles que hoy Coyotes de Tlaxcala recibió al actual campeón de la liga de expansión, al Tepatitlán y el marcador, yo sé que lo tienes a ver, Mario, fue 0-0. Muy bien, pues el empate le favorece a Coyotes, ¿no? Fue un buen resultado, Servín supo guardarlo muy bien. El segundo cambio realizó algunos cambios que le hicieron muy bien a la favoría y eso permitió que el equipo se mantuviera 0-0. Fue un rival fuerte, pero yo creo que el resultado, aunque fue un empate, es positivo para los Tlaxcaldecas. Muy bien, Lisette, muchísimas gracias, que tengas buena noche. Igual para ustedes, Mario. Y ya nos vamos, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo, les deseo como siempre que descanse y que tenga muy buena noche. Gracias. Gracias.